En enero, Florida será el escenario de encuentros internacionales. Atlético Nacional de Colombia y Barcelona de Ecuador se verán las caras con grandes potencias de Brasil y Europa. 10 días llenos de entretenimiento para toda la familia. Del 10 al 20 de enero en Orlando, San Peterswood y Four Lauderdale. Prepárate para la batalla. Florida Cup, where clubs become nations. Adquiere sus entradas en FloridaCup.com Compartir para la familia.